La amistad de San Pablo de Ciguatepeque, donde hoy hay una noche cultural, nos vestimos de gala con modelaje de chicas preciosas que están representando a todo nuestro país. Estamos acá con la encargada del maquillaje de esta chica, su nombre. Marcela Cruz. Marcela Cruz, un placer tenerla acá, estamos completamente en vivo. Sabemos que usted es una digna representante de nuestro país y tiene conexión también con representantes en España de Honduras. Así es, pues diseñamos unos trajes para este día para conmemorar el bicentenario de los 200 años de nuestro país, ¿verdad? Creo que en Ciguatepeque contamos con grandes talentos, como lo mencionaba usted. Tuvimos incluso gente que representa su arte internacionalmente, como lo es España, con Cindy Flores. Igual gente que tiene el arte dentro de Ciguatepeque y que quería exponerlo ante la gente. ¿Qué significa cada uno de los trajes de estas señoritas? Tuvimos uno que fue el cierre, que fue el más grande, que es en representación a los 200 años del bicentenario. Y iba específicamente para la sexta estrofa del himno nacional, en el ave de negro plumaje. ¿Qué espera de parte de Marcela Cruz la población de Ciguatepeque y sobre todo allá en el extranjero? Pues como siempre me gusta tener, tomar en cuenta la gente que está creciendo dentro de Ciguatepeque. Me gusta el arte, entonces exponerlo ante la población es para mí lo más importante. Dar a conocer el nombre de todas las personas que cuentan con un talento, con un arte. Y así pues empezar a exportar la belleza y el talento de Ciguatepeque. Muchas gracias a Marcela Cruz, encargada del maquillaje de estas señoritas que han representado los diferentes departamentos en esta noche cultural en Ciguatepeque. Y ella también es el contacto aquí en Honduras con una representante en España. Aquí hay diferentes artistas hoy. Culminaremos a las siete y media de la noche con juegos de pirotecnia, con pólvora. Así que pendientes porque mañana en una de las mañanas en un resumen completo le daremos a conocer lo que sucedió en la ciudad de los Pinares, Ciguatepeque. Compañeros, si no hay consultas, retornamos a Estudios Principales.